Rafael Germosén negó que en la nómina estatal haya algún servidor público cobrando sin trabajar. Yo puedo decirle a boca llena y con mucha firmeza que todo el que está cobrando en el Estado lo está haciendo porque ha sido nombrado y porque tiene una función específica. El funcionario del área económica dijo además que desde el 2012 han excluido mediante un cruce de nómina más de 10.000 personas que trabajaban en más de una entidad estatal. Señor, es un proceso dinámico. Hay gente muy creativa también que por su condición, por su necesidad o por lo que fuese en ocasiones lo sacan de la nómina de una institución y va y trata de que se inserte en otra. Por otro lado, la viceministra Sorayma Cuello sostuvo que con las 24 comisiones de veedurías creadas por el gobierno se están fiscalizando el 70% del gasto público. Tenemos más de 120 veedores, es decir, ya tenemos unos 120 personas, ciudadanos y ciudadanas que están verificando, están supervisando, monitoreando los diferentes procesos que se están llevando a cabo. Ambos funcionarios ofrecieron estas informaciones al participar en un diálogo sobre transparencia de la administración pública realizado en el Palacio Nacional. José Luis García, Informativos Teleantillas.